¿Tiene idea de cuánto tardan de degradarse el plástico de los monitores? Algunos estudios dicen que son cientos de años, tiempo suficiente para impactar al medio ambiente. Pensando en esto, alumnos de ingeniería en la Universidad Veracruzana cambiaron la basura electrónica por casas para mascotas y otras manualidades. Con los monitores se pueden hacer libreros, se pueden hacer casas para cachorros, para mascotas pequeñas. También se trabaja con llaveros. La idea surgió por la gran cantidad de monitores basura que se generan cada año en el país. Desbaratan las piezas, se desbarata el equipo y se dividen en plásticos, en circuitos y en vidrio. El vidrio, se hacen investigaciones para ver qué uso se le puede dar y así ir desechando las partes del equipo que va saliendo. Se está viendo la posibilidad de que se haga una mezcla con el concreto y obtener un concreto con características especiales que se pueden utilizar en la construcción. ¿A partir de plástico? A partir de plástico. Este jueves, alumnos de varias facultades presentaron proyectos de sustentabilidad, demostrando que la formación que reciben en las aulas no está peleada con la conservación del entorno. Este proyecto consiste en concientizar y sensibilizar a la ciudadanía, a la sustentabilidad con la finalidad de cuidar el medio ambiente. Aunque los proyectos son desarrollados como un requisito académico, varios alumnos ven en sus iniciativas una oportunidad de negocio en un futuro. Con imágenes de Genaro Rodríguez, Martín Ramírez, más noticias.